El legado Hans Gedike es un conjunto de libros de egiptología, aproximadamente unos 6.000 volúmenes, que incluyen desde toda la colección de revistas científicas de egiptología, que se publican en Francia, Alemania, Estados Unidos, hasta volúmenes monográficos de arqueología, de historia, de lengua y literatura, catálogos de museos e incluye libros desde principios del siglo XIX hasta la fecha. Es una colección muy completa que permite ahora sí investigar en egiptología en España. Está colocado en la sección de fondos especiales de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Es una de las salas de acceso libre y cualquiera de los investigadores que viene a consultar los fondos de nuestra biblioteca puede entrar y acceder directamente a los ejemplares. Hans Gedike se interesó por todos los temas dentro de la egiptología. Desde la arqueología, excavó tres campañas al lado de las pirámides de Giza, hasta la literatura, la historia. Y su biblioteca, por ese motivo, abarca todas las pequeñas disciplinas que engloba la egiptología. Consciente de que España carecía de una buena biblioteca de egiptología, se ofreció desde mi época de estudiante a que su biblioteca acabara en España y sirviera para impulsar la egiptología en este país. Nosotros en el proyecto Yehuti excavamos en Luxor durante seis semanas, en los meses de enero y febrero. Y el resto del año lo dedicamos a investigar, a traducir las inscripciones, a buscar paralelos de los objetos que hemos encontrado, para poderlos fechar con más precisión, para entenderlos en su contexto histórico y cultural. Y por eso la biblioteca se convierte en una herramienta esencial en la investigación. Incluso en la arqueología, la mayor parte del tiempo, un arqueólogo lo pasa entre libros, no en el campo. Y por ese motivo, para llevar a cabo un proyecto del estilo del proyecto Yehuti de excavación en Luxor, la biblioteca es un pilar fundamental, sin el cual nada tiene sentido. No tiene sentido descubrir un objeto si luego no lo puedes entender y estudiar en su totalidad. Gracias. Gracias.